Tapia con mirlo. Yo pensándote. Tapia cubierta por la hiedra, con un mirlo en lo alto, desconfiado, inquieto. Maduran las cerezas y los nísperos, pero la piedra insiste en su grisura. Puerta, luz oxidada, hierro que nadie cuida. Yo, sabiéndote, mis zapatos de charla con guijarros que sepultan las malas hierbas. Cruces, flores marchitas, nombres sin alguna letra. Yo, presintiéndote.